A lo largo del siglo XX aparecieron diarios y revistas que, mirados desde hoy, siguen siendo un símbolo. Cada uno en su época y a su manera innovaron en redacción y diseño, alcanzaron influencia social, política, cultural y estética. El objetivo de este programa será contar negro sobre blanco sus historias, con sus logros y también con sus contradicciones. ¡Suscríbete al canal! Un 8 de octubre de 1964 apareció una nueva publicación en los kioscos. Era, en este caso, infantil, dedicada a los chicos que necesitaban materiales educativos, pero también materiales de entretenimiento. En lo educativo, la revista contribuyó a los programas de enseñanza formal, aportando materiales didácticos, bibliográficos, gráficos, divulgando además costumbres sociales y costumbres de relación. En cuanto al entretenimiento, enfatizó aspectos de la educación informal con la publicación de juegos, de historietas, en general protagonizados por personajes ingenuos, sencillos, simples, pero de enorme llegada popular. Que fue una de las especialidades de su creador, Manuel García Ferré, español, llegado a la Argentina en 1950. Ahora vamos a hablar de la revista Antiojito. La revista medía 28 por 21 centímetros. Las tapas e interiores estaban impresas a cuatro colores. La revista tenía muchas historietas fijas. Salía con frecuencia semanal. Antiojito llegó a los kioscos y pronto se transformó en una opción superadora de Villiquen, que hasta ese momento lideraba el mercado de publicaciones infantiles. Pero el auge de Antiojito no solo relegó a Villiquen, sino también a revistas de historietas como Paturucito y Locuras de Isidoro. Durante los años iniciales de la revista, García Ferré la publicó asociado con la editorial de Julio Korn, dueño de un emporio, realizador de revistas populares y masivas como Radiolandia, TV Guía, Antena, dedicada a los espectáculos o la deportiva a goles. Ya en la década de los 70, García Ferré logró independizarse y formó una editorial propia. Antes de convertirse en marca registrada de una publicación, Antiojito fue un personaje conocido por los chicos debido a su aparición en la televisión como protagonista de cortos publicitarios. Según su biografía autorizada, Antiojito era un niño de unos ocho años al que se le atribuía parentesco con hijitus, amistad con Calculín, el nombre de otros personajes creados por García Ferré. Vivía en Villa Trompeta, con Antifaz, su tío de profesión inventor. Por sus grandes anteojos, algunos estudiosos de la obra de García Ferré imaginaron que podía haber sido un alter ego de su creador, que en la vida real también usaba anteojos de grueso marco. A lo largo de 35 años, Jorge de los Ríos fue dibujante de 1500 tapas de la revista Antiojito. Yo venía de otra editorial donde había hecho las tapas en caricatura y en el 64 llevo a pedido de un compañero que trabajaba conmigo, y dice, García quiere charlar conmigo, pues digo, bueno, la verdad que era un dibujante muy conocido. Fui con una carpetita y entré como dibujante serio. ¿Qué es dibujante serio? Es aquel que, por ejemplo, es ilustraciones. La primera central fue Cruce de los Andes. Y de repente pasaron años y me encontré haciendo las tapas, dibujo animado, dibujo humorístico, sin darme cuenta. O sea, surge la necesidad de una empresa y uno no se da cuenta. Tapas de Antiojito, cerramos en el número 1925. Y yo de esas tapas, 1500 tengo hechas, porque entré como dibujante serio, no manejaba a los personajes, y sin querer te fui a parar ahí. Maestra de origen, Julia Marta Pucci fue directora de la revista Antiojito durante 16 años. ¿De dónde llegabas? ¿Llegabas de la docencia o del periodismo? Un poco de cada lugar. De la docencia, porque yo era maestra. Y del periodismo, porque había trabajado en la editorial Jainez, en el suplemento infantil de los domingos del diario El Mundo. Entonces, las dos cosas. Y García quería incorporar una docente para acompañar ciertas notas que tenían que ver con el calendario escolar. Así que empecé por los dos motivos. Internamente, por ejemplo, decían, ¿tenemos que dedicarnos más a lo pedagógico o más al entretenimiento? Bueno, en la época escolar nos dedicábamos más a la información. No siempre todo pedagógico, pero sí un panel de información. Y también cuidando que llegara también a los chicos de provincias, también llegaran las cosas con temas que podían ser de su interés. Por eso teníamos páginas dedicadas también al desarrollo y a lo latinoamericano. A eso le dábamos mucha importancia. Gustavo Pedrosa es un estudioso de la obra de García Ferré y miembro de un grupo que hace homenajes a los personajes de la revista. La revista Antiojito la conocí a finales de los años 70. Yo tendría 4 o 5 años y me empezaron a comprar y me enganchaba mucho con las historietas. Sobre todo con estos suplementos que venían. A raíz del furor de las películas o series sobre extraterrestres, García Ferré había sacado Encuentros Cercanos del Cuarto Tipo con Neurus y Pucho. Que yo ya conocía de la televisión, pero lo sorprendente y lo curioso de estas aventuras es que en un momento Neurus y Pucho tienen que ser héroes y terminar salvando la tierra. Es decir, salían del rol de villanos habituales y eso me llamaba la atención, aparte era muy divertida. Luego, teniendo en cuenta el éxito de esta serie gráfica, sacaron Hecatón, El Pueblo Perdido del Espacio. Y en cada entrega salían los personajes que aparecían en determinado capítulo. Estos son los muñequitos que venían en Encuentros Cercanos del Cuarto Tipo, que eran los extraterrestres. Algunos acusan en el paso del tiempo, yo jugaba mucho con ellos. Y la colección de Hecatón, parte de la colección de Hecatón está acá. Que podemos ver que también venían de diversos colores. Lo mismo pasaba con los muñecos corpóreos. Es decir, a medida que pasaba cada mes iban sacando cosas nuevas. Yo me enganchaba mucho al principio con los juguetes y con todo lo que era la parte gráfica. Las historietas, me gustaban mucho Pelopincho y Cachirula, La Vaca Aurora. Todas las historietas que salían acá. Y una página que tenía en donde traducían una palabra en todos los idiomas. Manuel García Ferré llegó a la Argentina cuando tenía 17 años, acompañando a sus padres. Todos inmigrantes, llegados de Almería, España, a fines de la década de los 40. Desde chico, tuvo claro que el dibujo era su camino vocacional. Estudió arquitectura, pero antes de completar la carrera y tras colaborar en algunas agencias de publicidad como ilustrador, en 1952 entró a trabajar a la revista Villiquen, en donde le aceptaron el personaje Pipío. Un pajarito que, en el imaginario pueblo de Villa Leóncia, pasó de Lingera a Sheriff. En el curso de su extensa carrera, García Ferré impuso a su personaje inicial, pero también a otras 50 creaciones más, Calculín, Hijitus, La Bruja Cachabacha, Oaki, Larguirucho, Trapito, Petete, entre muchos otros, surgidos indistintamente de la gráfica o de la televisión. Anteojeto arranca en 1964 y casi inmediatamente desplaza de la preferencia a una revista como Villiquen, que estaba desde la década del 20. ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, el personaje fue muy bien recibido por los chicos, las historietas. Y después también tuvo que ver el hecho del apoyo escolar. Pienso que eso también ayudó mucho. ¿Qué era lo del apoyo escolar? El apoyo escolar era ir desgranando notas que acompañaran, según las fechas, los programas escolares. Entonces era importante que los chicos vieran en mayo los acontecimientos de la semana, después se viera en agosto la proyección de la epopeya sanmartiniana y todo lo que era el programa escolar en un nivel medio. Con Villiquen se produce un caso de una sana competencia. Villiquen tenía su público y Anteojeto también. Es decir, se mantuvo por años. No obstante, yo creo que en esa etapa de los 440.000 ejemplares, íbamos al frente nosotros. Con esto, por ahí, estoy dando la idea de que era una competencia, pero muy leal. A fines de los años 60, un efectivo Ardit comercial levantó la venta de la revista de un modo sorprendente. La inclusión de un regalo, a veces era un juguete, a veces algún útil escolar. Ese recurso, al que todavía hoy apelan numerosas publicaciones, hizo trepar las ventas de Anteojeto a cifras notables entre 300.000 y 400.000 ejemplares por semana. En la jerga interna de la editorial, al regalo lo llamaban Pifucio, porque la primera revista que había ofrecido un regalo había sido la europea Pif. Una de las características que tuvo Anteojeto fue ese regalo que ofrecía todas las semanas. ¿Cómo nació la idea y cómo fue recibida, en especial, por los docentes? Yo creo que fue una idea, fue una ocurrencia que tuvo García, que era muy ingenioso y muy creativo para hacer cosas y corporizarlas. Y después cayó muy bien porque era una semana que se recibían sorpresas. Y a veces había apelaciones. Yo me acuerdo que en una oportunidad poníamos en la tapa, enhorabuena, Anteojeto, y se les regalaba un reloj. O en otra, Anteojeto toma medidas y va una reglita, o iba un transportador o cosas así. Y eso era bien recibido, era una cosa, no sé, una sorpresa. Con respecto a los regalitos, García Ferrer no estaba totalmente enamorado, porque se daba cuenta de que había una cantidad de público que estaba esperando el regalito. y nosotros queríamos que la gente esperara la revista. Nos dimos cuenta que había un sector que estaba anhelando eso, y García siempre me decía, ¿sabes qué pasa? A mí me duele, porque lo he visto, de la gente que toma la revista y arranca, y ahí lo arranca y queda, bueno. Pero formó parte de toda una etapa. Era la más completa. Sin ser un eslogan de promoción de la revista, era realmente la más completa. Podíamos encontrar un útil escolar como un compás, una escuadra, un transportador, como un juguete, como un muñeco, diferentes tipos de muñecos, muñecos de plástico, muñecos así de chapa, y también juegos de ingenio, acertar las bolitas adentro del círculo. Realmente una revista que acompañaba. Tenías una escarapela para las fechas patrias, a un silbato para jugar. También traía, a veces, mucha información a manera de infografías en metal. Liniers, dibujante y editor, mira desde hoy la revista Antiojito. Bueno, a mí lo que me gustaba de Antiojito era que tenía personajes, ¿no? Villiquen era como más abstracta, había como sus historietitas adentro y tal, pero Antiojito era de Antiojito y Antifaz. Entonces abrías y veías qué le pasaba a Antiojito con Antifaz. Y después estaba atada a los otros personajes que había en los dibujitos animados, que eran las aventuras de Superijitos y Neuros y etc. Y después otra historieta que me gustaba mucho que se publicaba en Antiojito era Pipío, que era una historieta que dibujaba Manuel García Ferré, que la había dibujado en la década de 50. Cuando empecé con la editorial mía, la editorial común, pensamos que era un buen momento para publicar Pipío. Para tener ese libro, finalmente todo en un par de volúmenes. Hablamos con Manuel García Ferré, él estaba súper contento de publicar. De hecho, Pipío iba a ser el primer libro de historietas que iba a publicar en su vida porque nunca había publicado un libro de historietas. Había publicado el libro Bordo de Petete u otros libros, pero nunca uno con su material y nunca uno con Pipío. Así que estábamos todos muy entusiasmados. Desgraciadamente Manuel nos dejó, pero bueno, el proyecto sigue adelante, así que espero que dentro de poco salga el primer volumen. Antiojito para mí es mi infancia. O sea, está atada directamente a mi infancia y yo la, en Macanudo mismo, en mis historietas, la reviso mucho a mi infancia. Es como una época en que a mí me genera mucha intriga, es una época muy extraña de la vida. Entonces, Antiojito yo la tengo muy subrayada por eso y conocerlo a Manuel fue como un poquitito darle la mano a mi infancia. Fue muy lindo conocerlo, ir a la oficina, charlar con él. De hecho, hice una cosa muy linda que estábamos en la oficina y me dice, mirá, te quiero mostrar algo y bajó una caja y de la caja me sacó al muñeco de Petete que yo veía en la televisión y me lo empezó a mover y yo aguantándome las lágrimas de la emoción me saqué una foto con Petete. Durante años la revista Antiojito funcionaba como el complemento recreativo de las obligaciones escolares pero como seguía los programas oficiales de enseñanza también divulgaba fechas acontecimientos efemérides y eso les permitía a los chicos hacer los deberes en sus casas. La revista sostenía conceptos como preguntándose aprende o no te guardes lo que aprendiste leyendo libros compartilo con otros enseñáselo a otros. Además de desarrollar historietas con los personajes propios de García Ferré Antiojito incluyó cantidades de tiras famosas como Pelopincho y Cachirula de Fola La Vaca Aurora y Don Fulgencio de Lino Palacio y otras creaciones como La Pícara Sandrita dibujada por Maceo Sonoman creada por Oswald Valentina Chiquilina Coco y Cilindrina también incluyó historietas para adolescentes como Bernard Prince o Don Quijote de la Mancha en otro momento compiló todos los materiales didácticos que había ido publicando fichas nociones de lengua y matemáticas de historia y de geografía efemérides en una enciclopedia llamada El Libro Gordo de Petetti en combinación con su difusión televisiva a través de micros de exhibición diaria El Libro Gordo marcó toda una época Otra de tus especialidades tengo entendido fueron las efemérides armar largas listas de calendarios Sí, sí, sí nos pedían muchísimo los maestros a ver las efemérides porque se incorporaban diariamente nuevas fechas muchas cosas venían por las organizaciones por la SON por lo que sea estaban aceptadas y a veces el maestro no tenía referencia de por qué era el día de la alfabetización o el día del agua o todas esas fechas que surgían Y hoy, por ejemplo 6 de agosto ¿qué día es? ¿Te acordás? 6 de agosto Sí, creo que la independencia de Bolivia Espero que no me haya fallado Buenísimo En realidad para hacer una tapa se requería primero boceto en papel Una vez que estaba aprobado cuando había tiempo se pasaba a colocar una hoja preparada ya para color o sea papel bueno y con la luz de abajo de animación se calcaba Una vez que se calcaba lo primero que hacíamos era el fondo Fondo de mayo esa mancha que ven acá porque después se pegaba ¿Cómo se pegaba? Se dibujaba aparte el anteojito que ya lo teníamos en boceto y lográbamos la escena que había sido pautada y la realización del original era esta hubo un tiempo en que había al principio gente que plantaba gente que pasaba a tinta y gente que coloreaba El enorme crecimiento de Antiojito ayudó a la creación de una editorial que publicó varios títulos más y que dio trabajo a centenares de empleados la revista apareció cada semana durante 37 años y 1925 ediciones dejó de salir el 9 de enero del 2002 ¿Por qué deja de salir? Porque entramos en un periodo muy nefasto ¿no? Estábamos en el 2001 fue un año muy difícil muy difícil entonces ya salir al ruedo con la revista teníamos ya competencias muy fuertes ¿Cuáles? En el caso Genios de Clarín muy poderosos con un canal entonces se hacía muy difícil y bueno se consideró que se había cumplido un ciclo que teníamos ¿Y qué recordás de ese momento del momento del cierre? Sí, fue muy triste yo estuve un tiempo más y ya estar con esas luces mortesinas y sin ese bullicio y ese jaleo que teníamos así la verdad que fue fue un periodo difícil Muchas veces la gente pregunta ¿Por qué cerró la revista? Y claro el dibujante está ajeno a la parte monetaria a los intereses la revista había bajado había bajado en la venta porque por ahí no era el mejor momento editorial en el país y no se recuperaba la inversión y nos afectó tremendamente y yo creo que a García más final porque tener que transmitirle a su gente como él decía fue doloroso Con el tiempo hacia el 2007 2008 se formó un grupo y en ese grupo se empezó a recordar la obra de García Ferré y varios admiradores de su obra empezamos a enviar cartas a distintas editoras pidiendo que sacaran la edición de los capítulos de Higitus en DVD bueno escucharon felizmente nuestro pedido hacia fines del 2008 sale el primer pack con todas las aventuras de Higitus Don Manuel agradecido a lo que habían hecho los admiradores de su obra decide instaurar la orden de la cucharita la cucharita era esta que había llegado a ser sorpresita de un número de anteojito él tenía la intención de el sentido de la cucharita es que en ninguna casa faltara un plato de sopita según él decía como agradecimiento a los fans de su obra él quiso destacar a los que eran grandes de chicos y chicos de grandes y con la excusa de juntarse organizar almuerzos cada dos o tres meses en donde cada uno de esos chicos del grupo y los admiradores de su obra les daba una cucharita aludiendo a aquella de la revista con el anteojito arriba y un diploma Manuel García Ferré falleció el 28 de marzo de 2013 luego de una operación al corazón tenía 82 años yo soy muy intuitivo pero no soy ambicioso en el terreno de ampliarme como cadena me produce satisfacción y quiero lo que hago o sea soy un en el fondo un artista bohemio un artista bohemio sí bueno así es como se define García Ferré soy un hijito que arrastra sus latitas que era un símbolo como cuando yo era chico como me divertía cuando no tenía juguetes cómo era la diversión y bueno hacer un carrito de madera ponerle cuatro rueditas cargarlo con cosas tirar con un piolén con él hacerme mi juguete y de ahí surgió quizá esa llamémosle habilidad que tengo de hacerme mis propios muñecos patriarca de los pájaros petete hijito calculín así a la distancia podés decir qué es lo que más te gustó me gustó porque era una tarea creativa siempre porque imagínate después de tantos años todos los años había que ver el cuadernillo de Sarmiento todos los años había que ver el día de la tradición pero todos los años lo hacíamos diferente porque siempre surgía alguna visión diferente alguna cosa nueva un aporte distinto las infografías como decíamos después cuando vino la era digital había otro enfoque de la gráfica y bueno me gustó que te despertaba el espíritu creativo yo muchas veces me iba pensando en esto que en este título no este título y iba pensando y con un lapicito iba anotando cosas para después el otro día incorporar para el editorial todo salía de las manos de García como debe ser y yo a mis colegas siempre les dije es un creador entonces si vos movés los muñecos de él sos parte integrante es decir aprendí a trabajar en equipo es importante eso los personajes creados por Manuel García Ferré se convirtieron en el sostén educativo y lúdico de distintas generaciones y eso fue la revista Antiojito a lo largo de 37 años y casi 2000 ediciones un eficaz auxilio escolar y un refugio de entretenimiento infantil en la era pre internet esa mezcla de saberes y de juegos es lo que la volvió indispensable mientras duró y lo que la hace inolvidable todavía ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias por ver el video.